Para las y los oaxaqueños, el gobierno del Estado, el Poder Judicial, los partidos políticos y particularmente el PRI son los más corruptos. Estos son los datos que arrojó el cuarto ejercicio de la Coordinación General de Estudios de Opinión Pública del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento. En este ejercicio, el 96% de las y los encuestados dijeron que el gobierno de Oaxaca no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción. El gobierno de Alejandro Murat no ha trabajado lo necesario en este sentido. ¿Cuándo se calificó a los partidos políticos? La gente dijo, es el PRI, con un 59%. El PRI es el partido más corrupto. En una tabla comparativa de instituciones públicas con la iglesia, los medios de comunicación, las y los senadores, las y los diputados, las universidades y otras instituciones, dentro de las menciones de muy corruptos, ganaron los partidos políticos y dentro de las menciones de nada corrupto, el que obtuvo más fue la institución presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, la mayoría coincidió en un 38% que todo este fenómeno se debe a la falta de valores. Estos y muchos datos más puede revisarlos en la página del Colegio de Profesionistas y en sus redes sociales. Y esto nos invita a reflexionar, nos invita a que construyamos nuevas políticas públicas para el combate a la corrupción, que construyamos nuevos mecanismos para la participación ciudadana, que construyamos buenas noticias para Oaxaca.